Daddy Yankee se despide ya de su carrera de música y lo hizo en Argentina y en este caso ha finalizado sus shows en Argentina en esta última gira que está haciendo mundial para despedirse de la música, en este caso del reggaetón y haciéndolo de la mejor manera y en este caso lo que fue el recital en Argentina, recital que fue totalmente ovacionado y que fue reconocido por distintos artistas como un recital inolvidable que sin duda presentó distintos tipos de shows en cuanto a luces, sonido, bailarinas y sobre todo y quiero destacar esto que decía que el público argentino y las bailarinas, hay un video que también dicen que hasta ahora ha sido el mejor el público argentino que no han parado de gritar y de alentar constantemente al artista, así que sin duda alguna fue un show inolvidable y en este caso lo que hace a Daddy Yankee, el puertorriqueño, icono y leyenda a nivel mundial del reggaetón despidiéndose en la noche del domingo del público argentino con una segunda y última función de la última vuelta tour en el estadio de Vélez Sarfiel donde dejó además una lista plegada de éxitos, bendiciones y respetos por el movimiento que se ha levantado esto se ha desarrollado justamente en este tour donde Daddy Yankee inclusive desplegó sus dotes de rap por ejemplo, que muchos decían que parecía que no era en vivo, no, pero sí efectivamente lo hacía en vivo y que por eso también se lo denomina como la leyenda y en este caso vemos un video que a mi parecer tiene un mensaje muy importante en cuanto por qué Daddy Yankee decidió cantar y ser un icono mundial pero en español lo escuchamos a ver yo siempre tuve una inquietud de Chamaquita y yo decía ¿por qué si nosotros hemos cantado tantas canciones en otros idiomas fenomenales, canciones increíbles? ¿por qué el mundo no puede cantar en español? ¿el mundo puede cantar en español? y esa fue una inquietud que yo tuve y esta canción que viene ahora fue la canción del 2010 al 2020, la canción de la década y recuerdo tantos videos, tantos músicos haciendo las interpretaciones que yo me quedaba sorprendido como esta canción locó el corazón del mundo ¡Maestro! ¡Como! y ahí lo tenía Daddy Yankee una explicación de por qué no ser un hit mundial en español sin duda alguna lo hizo y es reconocido a nivel mundial con sus grandes canciones y se está despidiendo, en este caso se despidió ya de Argentina dejando un show inolvidable para muchos y que sin duda fue un éxito y está siendo un éxito a nivel mundial ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!